Tras jurar su cargo como concejal el pasado lunes, durante el Pleno Ordinario de la Corporación Municipal, José María Guerrero ya ha comenzado a tomar contacto con las responsabilidades que el alcalde delegará en él, el área de Patrimonio Histórico, el Archivo Municipal y los museos. José María Guerrero, con 24 años, es el concejal más joven de la actual corporación. Entre sus primeras decisiones estuvo el apoyar durante el Pleno los nuevos presupuestos municipales. El nuevo concejal afronta esta etapa con ilusión y ganas de trabajar por el municipio. Y personalmente he puesto muy contento, muchas ganas de trabajar. Allí tomé el primer contacto con mis delegaciones, con mis áreas y a por todas. En cuanto al área que dirigirá, se muestra satisfecho porque su formación está relacionada con el mundo de la cultura. Una gran satisfacción porque además es un área que yo conozco, para la que estoy preparado y formado y concretamente se me ha asignado patrimonio, museos y archivo histórico. Y hay mucho que hacer ahí. En estos primeros días ya ha mantenido reuniones con los responsables de los museos, con los técnicos del Archivo Municipal y con el arqueólogo del Ayuntamiento, que le ha informado sobre el estado de la excavación de la Calle Villa. Ildefonso siempre se muestra generoso y agradable con todo el que se interesa por el patrimonio de Estepona, así que ya conocía las excavaciones que estamos llevando a cabo. El tema de los museos también, esto es muy informado. Y ayer mismo llegué a Archivo Histórico donde sus técnicos me recibieron fabulosamente, me mostraron todo el contenido y todo lo que están realizando. Así que para el segundo día tengo bastante trabajo realizado.